¿Por qué no te sabes lo que te dije ayer? No, 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 no te lo sabes Te lo supiera o fuera hecho ¿En serio? Entonces, seno de 160 menos alfa Me voy a la fórmula Seno del ángulo de diferencia Seno del primero Por coseno del segundo Igual a No, igual no Menos coseno del primero Por el seno del segundo Igual a Coseno del ángulo de diferencia Es coseno del primero Por el coseno del segundo Más seno del primero Por seno del segundo Más Coseno de 160 Y ahora lo que no sabéis yo ¿Cuánto vale el seno de 160? 0 Que no lo sabéis Es que lo tenéis que aprender de memoria El coseno de 160 ¿Cuánto vale? Menos uno Que no lo sabéis Pues si no lo sabéis ¿Cómo lo vais a hacer? Coseno de 270 0 Pero yo no tengo calculadora Lo tengo aquí Es que Espérate Ahora te voy a poner un ejemplo Que te va a encantar Coseno de 160 Te voy a poner un ejemplo Que te va a encantar Cariño en Melamo ¿No? Toma un consolador Pues eso es lo que hacen ustedes Con la calculadora Pero en vez de hacerle ustedes Que os dé gustito Usáis una máquina Ya está Ya está No cariño Estoy cansado Toma ¿Eh? ¿Quién? Bueno Entonces me queda Esto es cero Esto es uno Me queda Seno de alfa Igual a Seno de alfa ¿Esto qué es? No, no, no Que me equivoca Me queda Esto pasa para acá Me queda Dos senos de alfa Igual a menos uno Y ahora el seno de alfa Igual a menos un medio ¿Cuánto vale el seno de alfa Menos un medio? Menos 0,5 ¿Cuánto vale? Menos 30 Menos 30 Hay dos Menos 30 Y Doscientos bien ¿Qué son? Menos 30 y doscientos bien Este Y este Menos 30 es 330 Y ciento Oseenta más Treinta Doscientos diez Menos 30 es Trecientos treinta Venga, hago el otro Pero a los nuevos Si